A ver si es final de 12 y si es final de 12 Montello Madreta parece que mis sueños se están haciendo realidad Vamos, primera línea otra vez Sí que sí, bolas random se vienen, se aproximan bolas random con esa dona donde aparecieron Increíble empujón Increíble empujón me dieron Increíble, increíble Estupendo, vamos, sí que sí me merecía ese empujón Me lo gané porque yo iba primero Pero aún así asombroso Espectacular Me pregunto cuánto tiempo hice, ese sí que fue un busteo al que me dieron Sí que me dieron un super boost Coral número 479 Espero que el video te haya gustado, si es así dale un muy buen like Coméntalo, comparte, suscríbete si eres nuevo, solo victorias en el canal Y por supuesto, muchas gracias por verme Hasta el próximo video o directo